muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 royal llevamos cerca de 6 horas pasadas 6 horas y media estamos en el despierto del corazón de kamoshida este templo que dejamos el directo pasado el domingo y bueno pues vamos a intentar finalizar este primer palacio un palacio que hemos visitado tres veces ya tres o cuatro y que en terreno deberíamos estar muy lejos de de verlo vale porque ya tenemos el mapa al completo y los compañeros están a tope a ver si hoy no nos cuesta bueno pues reincorporarnos a la historia después de dos días sin jugar ojo con los enemigos rojos estos vale tenemos que ir para arriba ojo esto se enfrenta el enemigo ya directamente no el rojo ahora hay que derrotarlo va a estar tranquilo hay que derrotarlo vamos a ver si hayan buscado y estas son nuevas mensajero fervoroso vamos a hacerle un ataque normal relevo no no este no morgana todo tuyo garu y no no retención vamos a hablar con ellas y vamos a verle su poder de eso nada eres demasiado débil peita de entrenar vale te daré armadura sucia de chica me las tenía que haber cargado, me las tenía que haber cargado de una vale, 5% solo de de búsqueda, la mazmorra el palacio aquí hay otro en frente claro, porque esta es claro, vale, vale, esta entrada está cerrada no vamos a hacer nada voy a ir por el otro extremo ¿dónde estoy? hostia, espérate espérate, busca ya vale, bien vaya, vaya, vaya vaya, vaya, vaya vaya, vaya, suerte espérate no voy a tener tanta suerte venga, vamos me carga uno me gasculp bien, Morgana va, va ya el tirano tengo que hacer el ojo ese lo que nos dijo Igor cuidado 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 vamos a ir gente despiadada, nivel 9 va no, no, está tan combinado no se va a rendir tanto en tanta vida no se va a rendir cuidado cuidado avantao ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué el pavo tiene tantos ataques? No puede ser. Aguantaba. No me he compensado aguantar tanto el pavo. Vale, vamos a ver habilidades y vamos a con Morgana o con Al, de lo mismo. Ah, se han quedado dos de vida. Quedamos comentar los puntos de magia. Es decir, al combate. Y se da, porque a lo mejor no se da. No me ha visto, pero que no hay a ver. A lo mejor el medio es de esos que tienen que destrozar hasta el momento. Que explotan. Perfecto, Aan. No me juro que el nombre se puso Aan de personajes así, el nombre artístico, como decían ellos. ¿Un cofre ahí? Va a 0% ya, ¿eh? Yo creo que es hora de ver los objetos. Y meterme un... Una comida espiritual, a Morgana. Aan aguanta con eso que tiene. Yo diría que sí. Ya lo escucho, ¿verdad? Vale. No, 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 no sé qué he tocado. No sé qué había hecho ahora, ¿eh? Ostia, esta es la sensación del jefe, ¿eh? Ah, no nos dejan pasar. No hay gancho tampoco. Curios. Bueno, vamos allá. ¡Uy! Este me sigue en un ascensor. Es una medida de seguridad clásica. Me... O la podría correr peligro si cruzamos a lo loco. Claro, a Panther le... Ah, a Panther se llamaba. Le pasaría lo mismo. ¿Qué hacemos? No podemos pasar. Sí, como así. Gracias a Katsuki. Examina el pasillo de cuchillas. ¿Qué tal? Las tenemos que detener. ¿Y cómo las detenemos? A la figura tenemos que hacer algo. Ya que no voy a ser tan fácil, puede ser que necesitemos algún tipo de llave. ¿Otra vez tenemos que buscar una llave? ¡Qué coñazo! ¿Dónde está? No he visto ninguna sala sospechada por el camino. ¿Y tú qué crees, Joker? De verdad, necesito buscar una llave ahora. Aparte, este es el mismo que había en la prisión subterránea. Es una reacción igual, necesitamos una llave. El libro, ¿no? No podemos meter el libro en la boca. La figura. ¿Te refieres a una de las sombras que hay por aquí? Pero ¿cuántas te crees que hay? No podemos acabar con todas ellas. La llave sirve para que esta torre aquí sí que la tendrá una de las sombras que hay por aquí. Además, tiene que ser una de alto rango. Eso lo tenemos que buscar, esa crece de sombras y acabar con ellas. Vamos, ya que tenemos que hallar con la sombra que tiene la llave. Pero será por aquí, ¿no? Persona 5 Royal. ¿Tú la has jugado? Sí, vamos. ¿Dónde está la llave? Es la primera vez, ¿eh? Que he jugado a Persona. Bueno, la primera vez no. Llevo ya 6 horas y pico, pero vamos. Se entiende. Es que por ahí me da la sensación que podría subir. Me da la sensación. ¿No? Me da la sensación que esa altura es más baja. Y que podría subir de alguna manera. Es que a los enemigos que estaban por aquí los he derrotado. ¿Lo estás jugando ahora actualmente? O hace tiempo ya, cuando salió. ¡Oh, qué enemigos de alto rango! Y volver a poner los enemigos, ¿eh? Se da la vuelta. Este, 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 este. Este tiene la llave. Este tiene la llave. De castellada celestial este. Vale. Qué éxito. Vale. 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 Muy bien, ¿eh? No, no está en nada. Vale, Dios. Si no me lo dices. Ahí sí encuentro la llave. Está salada, ¿eh? ¿Qué empieza con esta? Un palacio especial. Una segunda vez que ojo. Esta no me va a dar el poder. Nivel 9, ¿eh? Por eso. Está guapo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te duró la primera partida? Y ahora me pides piedad. Ah, te mueres. Y ahora, agradezco. ¿Entre ella, Nadal? ¿Qué esbo, no? ¿Qué esbo Lisa y abuela? ¿Qué esboica enパudios, ad mounted? ¿Aquí, am abaε? ¿Tú estuvimos oorders? ¿Est vergessen la tédra ola? ¿A especialmente, ¿por qué? ¿Newité, Díaz,惊? ¿Puén? ¿Ammm te preocupa en turning? Un dolor cada vez Ayer lo he jugado porque De que es buena y me ha gustado bastante Hay juegos que Se sabe que son buenos pero luego no te convencen Por eso no quiero dejarlo mucho de lado Porque como lo deje de lado No lo voy a jugar Me muevo con otros juegos Lo malo que se ven demasiados juegos ahora Y tengo un montón por terminar Venga Ah vale, pongo un turno Ya se ha quedado dormido en Riddly A mi lo que llevo la verdad es que me ha sorprendido bastante Lo único que había visto es que siempre que había hecho un juego así Están jugando en directo y demás No lo quería prestar mucha atención porque el segundo día lo juego Creo que me sorprendió un poco Lo tenía más o menos de fondo Mientras llevo haciendo otras cosas Este tiene que tenerla Pero la verdad que nada más empezar ya me ha Ya me ha sorprendido El rollo anime que ponen escenas a veces y todo esto Esto va a ser chumbi Vale, tío, es débil Buah No, retención a mi, le voy a no dar nada Listo Vale, ojo derecho lastivo Lo que pasa es que son juegos tan complejos de estar averiguando Oye, es de asombro, tenía algo Pero qué puñetas es esto, un ojo Ya lo tengo Servir ahora para detener las cuchillas Claro, ahora ya que lo pienso La estatua no tenía ojos Juego ese que es tan desagradable Entonces eso sirve para detener esas cosas, ¿no? Bueno, necesitamos otro más Seguro que lo tiene otro capitán de la guardia Vamos a mirar las demás plantas, Joker No No tenéis suficiente problema Que es demasiado Hostia Tres capitanes De alguna forma de distinguir los jokers Seguro que tienes el vídeo para saber cuál es el verdadero Hostia, pero si están los tres juntos Si están separados, ¿no? Hacen desagradable y encárgate del próximo paso, Joker Tan complejo el tema de averiguar qué es lo que daña Habilidades y todo esto Que da un poco de pereza a decir las cosas Tengo soulhakers que es igual Y lo tengo a medias Pero sí que este me engancha bastante más que soulhakers Tres Yo creo que es dos O sea, el de arriba es diferente Que no Para llegar al de arriba tengo que matar a todos Todas las coberturas son un poco de nieve Todas las coberturas son un poco de nieve Uff, mala elección Bien Está dolida No se recupera con habilidades Bien Vale Habilidad Y... Mira, yo creo que lo ha dejado todo también Es el de arriba Estaba claro que es el de arriba Garou No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué pongo? Nada Me he visto Y sigue a ser todo automático Cagada mía Bueno Ahí no van a salir tampoco Ah, recupero bien entre los híder mío. Parece pasión. Que va a dormir a todos. Nos siguen dormidos, ¿no? ¿Cómo hice el combate? ¿Dónde está el pao este? Por aquí os lo han subido, ¿no? ¿Dónde está? La figura, el culo. Vamos allá. Madre mía, otra vez esta sombra tiene mucha salud. Qué fastidio. Joker, ya te he enseñado cómo ir a por los puntos de directo al rival, ¿no? Cuando realices un ataque específico sobre un enemigo con un estado alterado del ataque, se considera un ataque técnico, lo que aumentará el daño infligido y quizá al derribarlo al enemigo. Si deben cumplir varias condiciones para realizar un ataque técnico, estas condiciones se muestran en la lista de habilidades o en el cursor. Técnico, vale. No obstante si las acciones del enemigo son desconocidas, no se mostrarán las condiciones. Para obtener más información, vea variaciones de ataques técnicos. Vale. Vale. Es débil al fío. Es débil al fío. Vale. Combinado. Vale. Otro enamorado. Garu. Uy, gü, 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 ja, ¿sí? Es dedicado a ran elبر역. ¿Para obtener másda de las funciones de radiación? Las monjas entran al refiero. ¡Ah! ¡Bien! Ya tenemos los dos ojos del que se capulló. Vamos a detener las cosas. ¿Va a bajar? ¿Al mismo sitio? ¡Sí! Seguro que nos saldrán ya, ¿no? ¡Me quedamos! ¡Madre! ¿Me sigue? No quería pelear. Me he ido dándola ahí. Me he ido dándola ahí. No quería darle. ¡Vale! 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 ¿Eso por qué sabe usted irante? ¿Va qué tal? Nos está confundiendo Nivel 9 Si al fin y al cabo soy tu Así que espera que nos llevemos bien Bien No, no, persona Vamos Viene y viene Que viene, que viene, que viene Es más alterados ahora ya Míralo Absorción de salud Está dormida Reiki Atacado Paso bien a 30 No hay más de 10 No tengo que ir a 15 Míralo Nivel 10 Con Joker Pues me interesaría grabar Ahora siguen cerrándomelo Ya tenemos los dos ojos Prueba a colocar los Joker Colocar los dos Ya podemos pasar ¿Te fías? Es que yo no me fío Eh, no me fío No me gana Bien Vale Oh Ni me lo pienso Débil No me fío Uy Se queda electrificada Makayama ahora no puede hacer nada a ver el cofre de antes torre más grande no? nivel rojo y esquivarlos es imposible vale, daño a tío eso es, perfecto nivel yad con ryoji también vale, supongo que tenemos que seguir por ahí oh, es una zona de grabado eso no se la des... sale de descanso total que buena esta sala si que se agradece vale, habilidades al día gana ahí vamos no recuerda un poco de... de... de nes ese ruido de nes ese ruido un encuentro físico se abre, para que sirve esta puerta? es gigantesca lo más seguro es que es el tesoro más adelante ya casi estamos no hay ninguna otra forma de entrar vamos a buscar joker pobre es la que digo yo pero... no me dejaba por alguna razón voy a meterme para allí no hay no hay no hay no hay no hay vale vale y... pues al otro lado también Ah, vale Espera, estamos dentro de baja, oh, idiota Uf, mierda, escamuchida Y un montonazo de soldados ¿Cómo es que aún no habéis capturado a los intrusos? Lo siento, mi señor Apuesto a que ni se imagina que estamos en la misma sala que él venga ¡Venga, lancemos! ¿Va a hacer un ataque algo auditorio de aquí? ¿Qué haces? Si vas por ahí nos van a pillar ¿No quieres que vayamos? Ah, el cofre del tesoro Me tiene que dejar de guardar una camasita Lo siento Esta puerta es tan robusta, tiene buena pinta Vamos ¿A la que es este sitio? ¡Hostia! ¿Para pasar con forma de nube? ¿Ay? ¿No es así? Si quieres hablar de aquí ¿Qué es la altura de aquí? ¿Los Mira que está abierto. ¿Tenía que haya reestructurado para que haya sido? Primero, necesito que pueda sentir que lo olvidemos. Quiero que haya suerte, como se detenieran y se puede sentirme. ¿De un arma desde que se vuelva aносos allo así? Lo he visto que le va a apreciar a la persona... ¡Ellumpir a tu corazón! Ahí está. Y eso es lo que nos ha Nano. Nooo, tenemos que irnos para luego volver. Venga por todas, no vamos a perder, hemos tardado. No puedo mover el tesoro de sitio. Hemos ayudado a la ruta de infiltración, solo nos falta enviarle el aviso de Komoshida. Me lo quiero llevar ya. Venga va, vámonos. Desplazarse, claro no puedo irme desde aquí. Tenía el aviso de abandonar el palacio. Pensaba que nos íbamos a cargar a Komoshida. Quiero que no me dejan correr. Me quedé en el enemigo, ¿sabes? eso que me ha bajado ya delante de la puerta es muy bueno porque luego vamos a volver a pelear con él probablemente que sea más fuerte pero sí hay que salir del palacio luego que desde aquí vamos a salir del palacio sale al trono, torre central puerta del castillo salida punto de regreso hemos vivido el camino hacia el tesoro ¿quieres irte ahora? voy a ir al mundo real ahora solo tenemos que robar el tesoro que aparezca por fin llegó el momento pero primero tenemos que enviar un aviso ¿cuándo lo hacemos? vale, dejémoslo retirémonos por ahora y ya trataremos de pasar ese tema del escondite buen trabajo por fin vamos a buscar el camino hacia el tesoro solo tenemos que enviar el aviso eso tenemos que hacerlo con todos los palacios más te vale no estar en nada metido en nada raro cometer un error solo te arruinará la vida en vez de hacer el vago deberías estar estudiando puedes venir a la cafetería si no hay nadie ¿vale cualquier sitio? dentro de lo razonable claro, no toques nada de la cocina si vas a estudiar puedes usar esa mesa pero no lo dejes todo lleno de virutas de goma o de borrar ¿eh? así un cliente me dijo que la barra es muy cómoda para leer bueno, tú decides que haces con tu tiempo pero asegúrate de que mis clientes se hayan ido antes y oye, si quieres limpiar un poco por mí no te cortes tienes todo lo que necesitas en el baño por la tarde podrás realizar diferentes actividades que te ayudarán en tu vida diaria en la mesa podrás estudiar y mejorar tu conocimiento en la barra podrás leer y aprender cosas si es a los útiles de limpieza para limpiar el baño mejorará tu gentileza si veis un encrucigrama en la mesa de fondo inténtalo hacer si eres capaz de resolverlo tu conocimiento aumentará sin que pase el tiempo joder es cuanta cosa ¿no? ya es vuelta a casa yo estoy hecho una mierda he ido a sentarme y me ha dado un bajón bueno, la verdad es que nos adentramos bastante pero me alegro de haber encontrado el tesoro es que camochilla se volverá bueno si lo robamos ¿no? bueno, tú decides cuando enviamos el aviso avísenos para ir al escondite cuando estés listo entendido envía el aviso, nos quedan 14 días para la expulsión cualquiera se lo dice al jefe voy a decir curry para superar el curry especial de la casa si lo podríamos comer cuando quisiéramos pero podemos decir que nos deja un poco el gato este no me va a venir un jaleo vale mmm creo que puedes percibir a todos buena suerte ragancia relajante va a ser una deslanta va a ser una deslanta ragancia relajante va a ser una deslanta me manda ella ya tal cual pensé conseguir una novia después de terminar el instituto pero no estoy teniendo suerte que tengo de malo quizá la solución sea mejorar prueba a leer libros le sacarás más que simple conocimiento y conversarás mejor cuando más listo seas más guapos te verán pero llevo tiempo no ocurrirá de un día para otro ya pero leer me da sueño bueno si eso no te ayuda a ser más popular que a las chicas lo intentaré donde se consiguen libros en una biblioteca leer viene bien muy bien para abrir la mente me encantan los libros estoy de acuerdo en la biblioteca del instituto se pueden leer gratis así que aprovecha me parece que también hay una librería por la calle principal uy cuidado que me tira la tiza ya vais a estar abandonados por lo que es ocurrido a Shotsui yo también lo estoy no obstante entiendo consciente sus ojos carentes de vida nos encontraron un mundo lleno de tristeza y desesperación subo que cada persona ve las cosas de forma diferente vamos a hacer una prueba tú en la I échale un vistazo a esto nooo entre A y B qué línea es más larga como que entre A y B qué línea es más larga no me hagas esto entre A y B sí son iguales correcto parece que tienes buena vista no pero hasta ahora no me hagas esto tío se trata de una ilusión óptica algunos lo ven correctamente y otros no no es raro que una misma imagen se pueda ver de formas distintas los humanos no vemos el mundo tal y como es sino que el cerebro puede ser la vibración visual vaya en serio parece listo y todo no crees voy a decir un genio si has podido responder a una pregunta semejante oh me subo a un nuevo punto de ignorante conocimiento el mundo que conocemos no es más que un truco de la mente es toda obra de la cognición no hay pruebas que demuestren que todos vemos la misma que es realidad aunque la manera en la que vemos el mundo depende de la cognición de nuestro cerebro a lo mejor las ilusiones ópticas que el metaverso tienen más en común de lo que pensamos a después de clase una vez que empieza el aviso no hay vuelta atrás así que piensa todo bien vale yo creo que Ryuji y las invitaron también tienen sus dudas háblalo con ellos antes de hacer nada vale estoy escribiendo por donde andas todavía no me he ido a casa yo también estoy en mi instituto estoy al lado de las esferas fuera de la tu clase crees que debes ir al palacio hoy? no me he decidido el otro día mientras estábamos en el palacio pensé en algo puede que sea porque no me he movido mucho últimamente pero me siento algo débil seguramente nos encontramos con alguna sombra chunga en algún momento hay que ponerse fuertes qué solazo hace buen día para entrenar quieres mover el cuerpo? si Ryuji también tiene las distintas preocupaciones es cierto que si entrenas puedes moverte de congelidad cuando sea necesario los conflictos te invitarán a pasar tiempo con ellos por por mi algunos mensajes pueden ser importantes puedes aceptar la invitación respondiendo al mensaje pero no hace falta que respondas que enseguida los mensajes a los que no respondes aparecen como en espera la invitación que duplas si esperas demasiado si no tienes que responder a todos los mí acepta las invitaciones de la gente que te interese se ha tomado la molestia de invitarte porque no escuchas lo que tenga que decir un nuevo vamos a enviar el aviso hemos encontrado tesoro así que debemos ponernos en ello cuanto antes por qué no nos reunimos todos si estás preparado nos reunimos en el escondite ahí y enviamos el aviso venga, vamos a reunirnos vale voy a los escondite y 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 en el palacio, no podrás volver a un palacio tras enviar el aviso y conseguir el tesoro, no te dejes ningún cofre puedes entrar al palacio para buscar objetos o buscar personas sin enviar el aviso, pero vigila el tiempo restante hostia, claro a ver, lo de las piedras aquí ya no lo voy a buscar podemos grabar, ¿no? vamos a grabar vamos a enviar el aviso eso me recuerda que seguimos sin tener todas las gemillas del deseo del palacio no lo sabes, quizás podemos conseguirlas cuando robamos el tesoro pero ya no me iría dejando cosas vamos a enviar el aviso espera que descargas eso pero las piedras no es para que me sirven Morgana mañana es el día, por fin enviamos el aviso por la mañana y ejecutamos el plan al final del día, ¿verdad? correcto, el efecto no durará mucho ¿estáis preocupados? vuestra roba ¿ concluida nos dedica que yo notaria? eh . . . . . . jaw . . . . para que no se conviction No, 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 no. No, 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 no. Cuento con vosotros. Lo conseguiremos, ya veréis. Acordate que no podemos confiar a ningún adulto de mierda. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, el lío es hora de sorprender a todo el mundo. Hay un cliente. No voy a hablar con él porque si no se enfada el septiembre, vas a dormir. No me dejan por ganas, papo. Vaya es el gran día. Empezas a relajarte y probarte tanto como puedes. Haz lo que tengas que hacer antes de que sea tarde. Darme. Tengo que ir a hacer alpinismo con Ryuji y nos quedamos a ver al amanecer. Ahora me siento un poco más unido, Ryuji. Mércoles 20. No es curioso, pero ya has leído todos tus libros. Creo que debemos comprar algunos nuevos. Me ha gastado demasiado en ropa con un nuevo este mes. No tengo un duro. Vota a trabajar las revistas con anuncios de trabajo de la estación son útiles. Quizá me pase por el metro de Shibuya y coja una respuesta de clase. Pero el trabajo es para perdedores. A ver si encuentro algo fácil. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué yo fuera a dormir? ¿Por qué yo fuera a dormir? ¿Cómo que eso es? Si, si, si... Ah, la verdad. No, no, no. Pero, no, no, no. Si te llevas esto, te quedas en el Vales, ¿verdad? Entonces, el Vales también cambia. ¡Vale. ¡Vale, ahora mismo! ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale! Siento que me vinculó como rena, se está fortaleciendo. Nivel 2. ¿Cómo llevamos esto? ¿Dónde lo guardamos? La vuelta a hacer una copia de la chica. ¿Dónde lo guardamos? A ver, ¿no? No hay nada más. ¿No hay nada más? ¿Dónde lo guardamos? ¿Dónde está? ¿Qué llamamos a personas a nadie? ¡No se volvió a seguir! ¡Era es el hombre que me ha ganado gracias a ti! ¡Vamos la guía! ¡No se volvió a mi vida! ¡Era es el hombre que nos volvió a seguir! ¡¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No pensaste que te ha dado cuenta? ¡Todo el maldito! ¡Dámonos! 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 el chaval Mishima ¿lo va a atacar Mishima? 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 ¿estara estoy aquí? ¡Suscríbete! No lo entiendo ¿Qué final tan estúpido? Vale Queremos robarlo mientras está desprendido Esto... Ataquemos y esperemos a que se presente la oportunidad Vale Creo que llegue con los personajes bastante... ...plogitos Quedamos fuerte, eh Vale Vamos allá Eh... Seguí con el caldero, eh Quiero ser de esta Pero veo que son ataques flojetes, ¿no? Seguí con la cometida No voy a dormir en el diagrama Tengo que intentarlo He comentado Tenemos ganas a Garu No. 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 La Vamosida siempre ha tenido... Ojalá, con... Con... Con Ryuji Aji Luego sacan a los poderes del equipo de volei y esos son los que me acaban machacando. Vale, se ha recuperado 3000 solo con beber del cálice. Vamos a cambiar y atacar directamente al trofeo. Con el de alguien nos puede hacer algo que consigue que tengamos más ganas de hacerlo. A ver si en algún momento me sale lo de ataque y darle a la corona, que es cuando conseguiría derrotarlo. Vale, hemos roto el trofeo. ¿Retención? Evidentemente, ¿creéis que vais a hacer eso e iros de rositas a casa? ¿No sabéis quién soy yo? Soy Kamoshida, ¿no lo pilláis? ¿Y qué? ¿Qué? Como lo estoy diciendo, soy Kamoshida, yo soy el rey. Ya me has parecido muy condescente, pero ahora eres patético. Me has venido hasta aquí para robar eso. ¿Por qué no te rindes sin las dudas? Vamos a poner unos serios. Ataque combinado. Luego la cara no puede recuperar vida. Vale. Ya ven los jugadores del equipo de volei. Lo bueno es que si no lo derroto, lanza la pelota hacia arriba, al rematar y me cruje. Me cruje a dos mínimos. Que sí, con todo... ¿No? ¿Qué? Vale, cojo el ataque primero. ¡Bárate! ¿No puedo atacarle a él? Espérate, espérate. Espérate, ¿por qué no puedo atacar yo al...? ¿No puedo atacar al chaval? ¿Orden? Geme táctica No, vamos a jugar mucho, eh Ya está No me da la opción de rematar, tío, de darle Voy a venir a la otra A suzude Si seguimos atacando la camiseta mientras le conocen el golpe de gracia podríamos detenerlo O debemos atacar a suzude cognitiva para que no vuelva a coger la pelota Como es una suzude cognitiva, que la ataquemos no debería afectarle a la real ¿Qué hacemos? Vivir con carota Com点еты Ja está Toma O O No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya bien, entonces pasamos al plan B Mirad esa terraza Mientras hemos llevado la atención de Kamushida envía a alguien allí Vamos a robar el tesoro sin que se dé cuenta Y el objeto Restore todos los puntos de un aliado Tenemos el Shoma este Puedo usar el Shoma Me la juego Tenemos que robar el tesoro de Kamushida ¿Debería enviar a alguien para que lo haga? Sí Va a desearme mis habilidades ¿Puedo ir con tú o me digas? No me sé lo de las probabilidades ¿Quién tiene más probabilidades de él? Voy a mandar a Ryuji Porque Morgana me puede recuperar vida Y él también me puede recuperar vida ¡Vamos, Ryuji! ¡Es pedaza! ¡Suscríbete! 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 Pero con 15 m2 Me parece que es mejor darle más el golpe El golpe físico Vamos a probar con Morgana El golpe físico 76 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Va— ¡Suscríbete! ¡Garrueye! Esa falta que fracase, tío Ahora el ataque físico Un 46 Borgen ha hecho un 70 y pico antes Hora de recuperar vida Hora de recuperar vida Con Anne Como organas Va ¡Claro! ¡Claro! ¿Estás seguro, Kamushida? ¿Estás seguro? ¡Mmm! ¡Claro, como acá no veo que espalda todavía! ¡Para que se ve! ¡Oh, no hay que irme! ¡Pero que se ve! ¡Para que se ve! ¡Para que se ve! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bueno, no hay que irme! ¡Vamos! No falles. Bueno, está curioso ahora. Tenía ese reullo que acabará con él. Esquivar o me trecina. Claro, es bajo. Media. O sea, resiste el pavo todavía. O sea, resiste el pavo todavía. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, te ves con el mismo景se... Si, te ves con el mismo景se... Pero... No te ves que te vayas... ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Vas? 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 ¿Tienes que quedarte de una vez? Bueno, te lo cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué marcado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Criatura más rara! ¿Ya crees, eso? Pues pasase un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Me siento un poco mejor después de hablar contigo! Gracias. Aún no hemos visto los resultados, pero siento que me he quitado un peso de encima. Espera que no te importe mucho hablar conmigo. En fin, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.